No es ningún pobre. Lupe no es ningún pobrecito. O sea, no es ningún pobrecito. Que se viste en shorts, que tu novio se viste en shorts, que se viste con tenis, que anda en guaraches, que anda en fodongo. Eso no quiere decir que sea un pobrecito. Ni tampoco que vive casi llegando a Tijuana. Güey, vive en las mejores áreas del sur de California, donde viven los ricos. Ahí vive donde viven los ricos. Ahí vive. Jodida yo que un tiempo tuve que andar viviendo en un hotel porque me querían quitar todo. Ahí viven los ricos. Donde él vive, viven los ricos. Eso no tiene nada que ver. Que sea fodongo y eso es su pedo. Pero ahí donde él vive son casas de más de dos millones de dólares. Y te digo porque yo le ayudé a conseguirla. Le ayudé con algunos pagos de la casa, un buen pago de la casa. Con muchas cosas, pues que uno como pareja lo hace. Tampoco es algo como que estoy yo recriminando. A mí me ayudó en muchas cosas. Yo le ayudé a él en muchas cosas. Éramos un equipo y ya. O sea, tampoco es como que hay. Yo hice todo esto por él. Yo hice y él hizo. Yo di por él. Él dio por mí. Conseguimos nuestro patrimonio que a fin de cuentas vean lo que decía mi abuela. Trabajas y trabajas y te chingas. Compran casa, compran carros, compran esto, compran esto, otro, se chingan los dos. Y al final otra es la que lo disfruta muy chingón. Disfrútalo porque el día que sepas lo que cuesta tener todo eso, me vas a comprender. Ya después me vas a comprender y disfrútalo. Disfrútenlo mucho porque Lupe se lo merece. Lupe ha trabajado mucho para tener lo que tiene. Eso sí, indiscutiblemente e indiscutiblemente Lupe ha sido una persona que ha apoyado a los emigrantes muchísimo tiempo, indiscutiblemente también. Y él no es racista. Que su novia sea o su mamá sean. Su mamá sí, su novia. Yo no puedo meter las manos al fuego porque ella es su madre y yo no la conozco. Si me entienden o no. O sea.